Dígame un color. El verde. Otro. El verde. Una parte de la casa. El aire. Una pregunta. La pregunta. Un escritor. El misterio. ¿Qué asocia con un pájaro? El misterio. Y con un pájaro. La infancia. Y con el césped. La infancia. Dígame un color. No lo sé. Un país. Casi todos. Una enfermedad. Todas. Salvo la mía. ¿A qué ha venido aquí? Las. Ya sabe. Las. ¿Qué le voy a decir? Ya sabe. Lo de siempre. ¿Un instrumento de cuerda? El pentagrama. Una parte del cuerpo. Los pulmones. Una parte de la casa. El deterioro. ¿Un motivo para vivir? Alguno. El deseo. ¿Una enfermedad? La enfermedad. ¿Una cita célebre? Claro que sí. Un motivo para morir. ¿Un motivo para morir? Ninguno. Tal vez. El deseo. Un movimiento para morir. дорогú. Largeью. Un movimiento para morir.reso. La enerowayo. Le seducía. Un movimiento para morir.